Miren, la semana pasada ganó, la semana anterior a esa ganó, la anterior a esa también ganó. Esta es su cuarta semana, vamos a ver si pasa esta cuarta semana. A defender el título en los cuentachistes desde la ciudad de Bogotá, aquí está Diego Parra. ¿Qué bolas tan rebeldes tengo? Es que yo pienso que la risa es el orgasmo del intelecto y veo que ustedes son bien arrechos. No, 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 no son de Santander, no, 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 no. Bueno, como me dijeron esta tarde en el restaurante, bueno, empecemos por el principio. Pues sí, hoy vamos a hablar acerca del matrimonio. Sí, todos dicen que es una virgen menos y un Cristo más, pero bueno, tener esposa es como tener una coordinadora de disciplina, pero con unos servicios adicionales. De hecho, mi esposa, ella me tiene la clave del Facebook, porque entre cielo y Facebook no hay nada oculto, y el que esté libre de pecado que dé la clave de su Facebook, que cuando ella le dice a uno, ay, déme la clave de su Facebook, uno como que aprieta, ¿no? Es como cuando el profe dice, saquen una hoja, ¿no? Porque le dice, decomisado, ¿y qué va a hacer? No, llámeme a su acudiente, que eso es como, se va a parar duro por lo suyo. Algunos de mis amigos dicen que ella, pues, me pega, pero no, es que ella me reprende. Tiene una forma muy especial de acariciarme, ¿no? Por ejemplo, el otro día, el otro día yo estaba ahí, pues, lavando la loza. Yo a ese le habló fuerte. Me dijo, ¿usted es acá? Y yo le hablé, le dije, no me moleste, que estoy lavando la loza. Y se emberraqué y se fue detrás mío, yo me metí debajo de la cama y agarró con una escoba y empezó a pedir, salga de ahí, salga de ahí. Y yo le dije, no, porque aquí mando yo. Ella, ella respeta mis espacios de reflexión, me quedé mirando. Estaba yo mirando así la tabla y yo decía, la tabla está como bañada. Señores, si ustedes quieren conservar a la persona que tienen a su lado, no le presten atención. Miren un punto fijo en el espacio y sonrían. Déjela, déjela que hable que... Y póngale agua para que cuando tome agua usted diga... Ajá. Déjela, déjela que ella pelea y ella misma pelea y ella misma se reconcilia. Punto fijo en el espacio. 15 minutos después le va a decir, ay, usted, usted sí, ay, usted... Punto fijo en el espacio. 40 minutos más tarde le va a decir... Porque cuando se desesperan mueven esta pierna, ¿no? ¿Y qué? ¿Y qué? Es que ya no me va a hablar. Punto fijo en el espacio, punto fijo. Sonría. Una hora y media después le dice, ay, no, gordo, me parece el colmo que te pongas de mal ingenio por esas bobadas. Porque hay un viejo proverbio chino que dice que la mejor manera de solucionar un problema es tratar de no solucionarlo. Y hay otro viejo proverbio chino que dice, cuando no tengas nada inteligente que decir, cita a un viejo proverbio chino. Muchísimas gracias, yo soy Diego Parra. Muy buenas noches.